25 de noviembre, día de la eliminación de la violencia contra la mujer. Para algunos, este es un solo día. Para muchos, es toda la vida. Cuando buscaba qué leerte el día de hoy, encontré poesías con mucho dolor. Obviamente con mucho dolor, pero ¿sabes qué? Porque también encontré poesías con mucha fuerza, con mucha luz, con mucho amor. Y es lo que te voy a leer hoy, de Elena Díaz Santana. Elena, se define así. Nací en Palmas de Gran Canaria en 1964. Actualmente vivo en Salamanca. He publicado poemas en la revista digital Crear en Salamanca. Soy licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca. Y de Elena, te voy a leer, dueña de tus amaneceres. Eras halcón antes de ser pájaro enjaulado. Eras luz antes de que la sombra de su mano tu corazón cubriera. Resignación es palabra antigua que no trae rama de olivo en pico de paloma. Es travesía sin agua, aceptar la sed. Hacer libre mujer, no temas. Extiende tus alas, danza en tu vuelo. Deja que música de violines tu pelo mesa. Y sea el arcoíris tu vestimenta. Rompe del miedo las cadenas. Y que la vida deposite en el renacido cuenco de tus manos solo gotas de miel. Sé que este es un día para que recordemos que no estamos solas. Recordemos que habemos muchas para ti. Aquí estamos. Lo importante es que te cuides mucho. Y que hables. Eso, hablar, es muy importante. Muchas gracias.